Domingo 22 de septiembre de 2013 Asunto 7 en el ciclo alternativo y entre corchete y entre comillas fenomenológicas 26 en el ciclo biológico 4 horas 25 minutos No he terminado todavía de beberme el café pero estoy pensando que ayer me acostaba pensando en Sapolsky y los argumentos epigenéticos de Sapolsky en el documental Sé que es, que viene a querer decir el espíritu del tiempo y sé que minutos después estaba fantaseando con Julio Amarillo y creo saber que minutos antes de despertar estaba soñando con Tony que nos enfadábamos pero que yo en mi sueño le apreciaba igualmente aunque yo por lo que me enfadaba era porque él no quería conocer a Ana la Ana de Finn y despreciaba esa obra Pero sé que he despertado pensando igualmente en Sapolsky y en cómo rebatir su argumento No es que yo quiera recodearme, ¿sabes? en el aspecto que dificulta la relación con mi persona es que es el único aspecto realmente del que puedo hablar porque es el aspecto conductor de mi vida y yo desde hace muchos años sostengo una tesis que es o bien uno empeora o bien uno mejora pero no se cambia y lo que Sapolsky viene a decir que si juegas con unos ratones les induces unas circunstancias que los seres humanos las mismas derivan en trastornos afectivos y del comportamiento y luego los sigues criando en un ambiente árido prácticamente tienes ratones delincuentes Hay un poco de ironía en esto, lo reconozco pero hoy no puedo citar a Sapolsky textual porque solo lo he estado escuchando sin tomar apuntes Ahora bien si tú a estos mismos ratones los crías en un ambiente mucho más enriquecido Estos ratones mejoran en su inteligencia y mejoran en conducta y yo digo bueno, a mí también me sucede Eso lo hemos venido comprobando conmigo que yo reacciono como reaccionan las células mismamente Si hay nutrientes en el medio se medra y si no los hay el crecimiento se retrae y la replicación ni siquiera se produce Pero que es a lo que el pensamiento me condujo este amanecer Esta condición favorable en mí es capaz de transformarme epigenéticamente hasta el punto en que yo deje de ser esencialmente yo el aspecto conductor de mi vida y la respuesta intuyo que es negativa que es algo que los ratones no pueden razonar Y a mí eso me será indiferente en el 99,99% de los casos Que es lo que explicaba ayer a la tarde al compañero peregrino Hay un tránsito en mi vida en que yo dejo de echar de menos a los demás Y me siento auténticamente incapaz de echar de menos a prácticamente nadie de un modo físico Pero está ese 0,1% que será el que me separa de mis hermanos o primos primates y me hace humana tal vez 0,2 o 0,3 Solo que por ese 0,3 experimento sufrimiento cuando mi aspecto conductor me obliga a permanecer separada de lo que amo o ame ¿Verdad que tú lo entiendes? ¿Qué es lo que no pueden confirmar los ratones? ¿Y con qué se conforman algunos científicos de renombre para diagnosticar algo como genomanía? Sapolsky puede intentar hacer milagros conmigo si lo desea Pero la verdad me grita desde muy adentro que Sapolsky no conseguirá dominarme mediante ninguna inducción epigenética Lo veremos más adelante pero ¿sabes? Lo que yo defiendo es que tiene que existir algún conocimiento indiscutible sobre uno en el que el pensamiento pueda anclarse en el plano de inmanencia porque ¿quién no se había confesado aquello de que el pensamiento no necesita alas sino pesos? Y esto es lo que sucederá con la discusión de la inmortalidad Entonces puedes preguntarme a mí si debido a mi aspecto conductor que si era una vida como inmortal y me desgarraré como la tarde en que Néstor dejó de respirar Y por eso yo sé que el don Juan de Castaneda se encuentra en lo cierto cuando afirmaba que cuando un practicante ha contemplado su vida con el desapego que requiere la recapitulación ya no hay modo en que regrese a la antigua vida que es lo que yo le afirmaba al compañero peregrino ayer a la tarde que tal vez me suceda eso yo no pones a echar de menos a los otros pero lo dudo tanto porque hay lo que dijo García Lorca en Yerma hay cosas encerradas dentro de los muros que si salieran de pronto a la calle y gritaran llenarían el mundo y mi mundo de hoy es así esas cosas que llenaron el mundo y todas las elecciones de aceptar algo que no era lo mejor como bueno por escapar a la verdad quedaron mutiladas y no me pueden atrapar pero estoy rodeada de notas por todas partes que son en cualquier caso a lo que ahora debería estar dando curso y voy a empezar por Kovalevskaya que en su biografía se expresa de esta manera no entendía el significado de los conceptos pero actuaban sobre mi imaginación inspirándome un respeto por las matemáticas como una ciencia excitante y misteriosa que abría las puertas a sus iniciados a un mundo de maravillas inaccesible al resto de los mortales pero Kovalevskaya y Gosta Mitag Leffler consideraban que no era posible ser uno matemático sin ser al mismo tiempo un poeta y reprochar a Paz Andrade no solo ya que llame chiflados algunos de los presentes en la reunión de genios de la conferencia Solvay de 1927 por pasearse por el mundo con sustancias radiactivas en los bolsillos sino que declara por hecho lo que solo parece ser una leyenda acerca de Alfred Nobel y su rivalidad con Mitag Leffler Mitag Leffler siempre apoyó a Kovalevskaya para quien resultó una epopeya de la vida intelectual naciendo mujer y rusa e inclusive fueron sus propios alumnos en la universidad sueca quienes mediante colecta pagaron por sus clases porque en ese dominio patriarcal no tenía derecho ni a unos ingresos por enseñar así que no cuando Alfred Nobel dictó testamento no sabemos realmente se excluyó las matemáticas como aseguran algunos por irrelevantes para el avance de la humanidad pero es posible que dictara testamento porque se sentía culpable del mismo modo en que Einstein llevó a sentirse debido a las muertes a las que abocó su descubrimiento y me ha llamado la atención el hecho de que el premio Nobel de literatura el que será es profeso que hubiera de concederse a la obra más sobresaliente de tendencia idealista y que si existe un premio Nobel de economía es un falso premio Nobel porque ese fue un premio que instauró el Banco de Suecia en 1968 y no Alfred Nobel y lo que me ha hecho reflexionar sobre el que las matemáticas y la economía no guarden demasiada relación es que en 1922 Mittag Leffler que también era un exitoso empresario verá fracasar los negocios durante el colapso económico de Europa que acabó con su fortuna es decir no pudo predecirlo y en disposición de comprender el fenómeno de los rayos X gracias a Horacio García que en Maricuri y la cacería de lo invisible me lo ha explicado de este modo las señales de carretera que percibimos por las noches cuando la luz de los faros de nuestro automóvil las iluminan son un buen ejemplo de fluorescencia y al ser iluminadas es decir excitadas con energía luminosa la pintura sustancia fluorescente emite energía a su vez energía también luminosa e igualmente nos sirve ahora eso para entender que el platino cianuro el platino cianuro de bario y el sulfuro de zinc son sustancias fluorescentes que fue lo que observó por descuido entre comillas fenomenológicas Wilhelm Rothen en su laboratorio pero también de repente lo que ningún ser humano había podido observar hasta ese instante la sombra nítida de sus propios huesos rodeados de transparente carne y más tarde al fotografiar sus propias manos al efecto de estos rayos que consignó con la incógnita de una ecuación incluso los perdigones incrustados en la mano la huella de un accidente de cacería y sobre el fenómeno habría que comprender que la causa de esta radiación se encuentra en los electrones las partículas de las que procede la corriente eléctrica estos electrones se liberan a causa de la alta tensión de los electrodos de carga negativa y al chocar con los ánodos originan los rayos aques que no son otra cosa que ondas luminosas solo que mucho más cortas energéticas pero que forman parte del mismo espectro electromagnético y que el sol mismo las emite objetivante subjetivante objetual ahí dice textualmente me cago en tus muertos si entras u oses entrar y tú es un huerto que se alcanza cuando hemos dejado atrás las cabañas y andamos siempre en ascenso me ha costado leerlo está pintado en marrón sobre la verja y no he sabido muy bien siquiera que pretendía decir te deseo un buen día querido profesor ahora son las 6.01 minutos y en ese momento el envío eran las 5 horas 44 minutos